Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mave desde Conecoa Studios. Capítulo 8. Uso y configuración de cámaras en After Effects. Hoy vamos a hablar sobre el uso de cámaras en After Effects. Dentro de nuestro proyecto de animación, estas van ligadas según los cuadros, ángulos o planos que hayamos definido en nuestro History War como lo vimos en el capítulo 6. Las cámaras son objetos como cualquier otro en una composición. Tienen atributos como posición y rotación, además de una sección propia, las opciones de cámara. Las cámaras no son visibles a la hora de renderizar nuestra película. Estas son solo útiles en el entorno 3D de After Effects, por lo que debemos mover todos nuestros elementos a esta. A la hora de crear una cámara, After Effects nos brinda en esta ventana diferentes opciones. Su configuración no es muy diferente a la hora de hacerlo con una cámara real. Por ello, si tienes nociones de manejo de cámara a nivel profesional, te sentirás familiarizado. Pero si no, no hay de qué preocuparse. Aquí igual te explicaremos. Por defecto, ya hay configuraciones en milímetros de lente, pero al final siempre aplicaremos nuestras propias configuraciones. En esta opción, podemos elegir entre una cámara de un nodo, la cual no bloquea su punto de interés, o de dos nodos con punto de interés fijo. El punto de interés es sencillamente hacia donde apunta la cámara, o lo que está enfocando y visualizando. La diferencia es la siguiente. En una cámara de un nodo, al rotarla o moverla, cambia también su punto de interés, dejando por fuera al objeto o personaje. En cambio, en una cámara de dos nodos, al hacer lo mismo, el punto de interés se queda con nuestro objeto. Al ser agregada una cámara, podemos verla en la composición, como un cuadrado con cono. El ancho de este último es el ancho visual. En los atributos de la capa, en la sección de opciones de cámara, tendremos disponible su configuración para aplicar animación. Encontramos el zoom y la posibilidad de usar la profundidad de campo. Pero esta solo es visible si utilizamos el motor 3D clásico de After Effects, porque en Cinema 3D aparece deshabilitada, entre otras opciones. El uso de cámaras nos facilita cualquier animación. Por ejemplo, en esta previamente creada, ninguno de los cuatro textos se mueven. Si no, solo se aplica rotación y posición a la cámara para obtener el resultado. Para nuestra película y sets 3D, podemos tener cuantas cámaras deseemos y cada una con diferentes configuraciones. Aquí, en nuestro escenario previamente creado, como lo vimos en el capítulo 7, hemos ubicado cuatro cámaras. Una para visualizar a cada uno de los personajes, otra para una toma de detalle y una última en plano general. También hemos vinculado la posición y punto de interés de la cámara con la de los personajes, aplicando programación para que esta lo siga. Solo capturamos la posición del personaje en cada uno de sus ejes y restando o sumando píxeles, cuadramos nuestra posición deseada. De este modo, solo creas una única escena con animación y mover las cámaras en la dirección que desees, para lograr esos movimientos y efectos llamativos. Te invitamos a que interactúes con las cámaras y todos sus atributos para descubrir grandes ideas. Si deseas conocer más sobre el uso de cámaras y sus configuraciones, visita nuestro sitio web. No olvides comentar tus inquietudes, likear y compartir este video. Próximamente hablaremos de las luces y efectos de material FNAF Terefex, aquí en Conecoa Estudios. ¡Gracias!